Buenos días y buenas tardes. Vamos a comenzar con la Masterclass Enfoques Alternativos de la Musicoterapia. Hoy la intención es dar un poquito de visión sobre los nuevos paradigmas que se pueden abrir en esa disciplina tan linda y tan científica que es la musicoterapia. Entonces, en primer lugar, hay que dejar claro que podemos hablar de tres niveles de uso de las canciones y melodías. La música como arte, la música como terapia y la música como sabiduría. Llegar a penetrar en la sabiduría de la música. Entonces, ahí tendremos claves de cómo acceder a esta sabiduría de las sinfonías del cosmos en un estado apropiado de ondas cerebrales que tendría que ser pues estado alfa y zeta. Bien, entonces, cuando hablamos de musicoterapia, pues también podemos comentar que hay tres tipos. Está la musicoterapia clásica, la holosinérgica y la cuántica. En cuanto a la clásica, pues se han hecho grandes progresos. Hay cinco modelos fundamentales, pero hay muchos más de modelos, de enfoques y obviamente pues hay técnicas como, por ejemplo, la que vemos en la foto, la de Nordahl-Robbins, entre otras muchas. Pero hay otros enfoques, otras formas de abordar la musicoterapia. Es decir, el uso de la música con todos esos elementos, pues con un fin terapéutico. Entonces, por ejemplo, pues está la musicoterapia holosinérgica que toma al ser humano desde el punto de vista holístico, es decir, en todos sus niveles físico, emocional, mental, espiritual, etcétera, ¿no? Social, en relación al universo. Y después sinérgica en cuanto a que la musicoterapia combinada con otras disciplinas, pues se refuerzan en su potencia terapéutica. Y después habría pues una tercera modalidad que también estoy desarrollando, que es la musicoterapia cuántica. Y eso pues la física cuántica también lo tiene muy bien estudiado. Bueno, entonces también comentar que hay cinco niveles vibratorios y perceptivos de la música. La música tiene un ritmo y eso es muy corporal, está relacionado con el cuerpo. También tiene una melodía que toca mucho pues el centro emocional. Tiene una armonía que es más del intelecto, especialmente del hemisferio izquierdo, que es el más lógico. Pero una música linda, pues también tiene una esencia que se pone en consonancia con nuestra propia alma. Y obviamente todo eso tiene un origen que es la vibración primigenia, increada y generadora. Después también tenemos pues el origen de todo, como sabemos, pues es la vibración, ¿no? Dios sería la fuente logóica musical. Después se generaría la música de las esferas planetarias, la música del universo, las músicas que se realizan en los diferentes planetas. Después vendría el compositor inspirado, el intérprete humilde, expresivo, pero que tiene que ser técnicamente perfecto. Después vendría el musicósofo, el auditor consciente y atento, que en un éxtasis meditativo podría realmente percibir lo que es esa música de las esferas y lo que es esa vibración primigenia. Entonces en el cosmos, pues todo es vibración, sonido y dentro de esa gran red morfocuántica. Entonces la manera que resuena en tu corazón es luz, amor, música y todo es lo mismo. Ya nos decía pues Nikola Tesla que si quieres entender los secretos del universo, piensa en conceptos de energía, frecuencia y vibración. Todo es onda, vibración, música. Las vibraciones moldean las formas. Hay una serie de leyes cósmicas que tienes aquí, con las cuales realmente pues todo está reaccionado, todo está intrincado. Fíjennos por ejemplo lo curioso de la similitud, de la semejanza entre la red cósmica y la red neuronal. Con eso ya pues tenemos mucho como para meditar, ¿vale? Entonces está, por ejemplo, pues el principio de correspondencia, ¿no? De cómo es arriba y es abajo y cómo es adentro, es afuera, entre otros. Entonces realmente pues en naturaleza hay un orden, hay una geometría, hay una armonía que se refleja también en la arquitectura, pero si nos fijamos pues en los diferentes elementos del cosmos, el arquitecto creador cuando crea lo hace pues con un orden, con una armonía y se crean unos toroides energéticos que podemos, que se pueden reflejar pues en las frutas, en la tierra, en los árboles, en el cosmos. Y esa armonía perfecta pues está en relación pues con lo que se llama el patrón aureo, ¿sí? Y por ejemplo también la serie de Fibonacci y esa serie de Fibonacci pues también la podemos encontrar en la música. Entonces realmente el número de oro, el número phi, pues está presente en muchas creaciones, tanto pues divinas como humanas. E incluso si nos fijamos pues en las células, las células también tienen un orden, hay unos aparatos, el Simascope, pues que son capaces de fotografiar pues las células y hay diferencias entre una célula saludable y una que sea cancerígena. Además hay que hablar que la música pues no solo tiene una dimensión física, tiene pues hasta siete dimensiones como mínimo de percepción y de entrada. Y hay toda una escala de frecuentes emocionales que nos comentaba el doctor Hawkins y que van por ejemplo de las vibraciones más bajas como es la vergüenza, la apatía, el miedo a las más altas, ¿no? De paz, de iluminación. Y eso es importante porque si nosotros vibramos alto y entonces tendremos una salud holística porque hay una expansión de energía y esa expansión de energía nos crea una especie de coraza pues ante los virus. Los virus pues vibran muy bajo, ¿sí? A muy baja vibración, a 40, a 50. Entonces por eso es importante que no haya esa contracción, que no haya ese miedo pues para evitar la enfermedad. Entonces contra más alto vibremos, pues mejor. Entonces es muy importante, como voy a enseñar un poquito más adelante también, pues aumentar nuestro nivel espiritual pues con un trabajo objetivo. Y también con más razón si somos terapeutas. Entonces hay una relación entre Adán, el cerebro y el universo. Fijémonos aquí en este detalle de la pintura de Michelangelo, cómo la conexión es una conexión sináptica. Y bueno, podríamos hacer todo un análisis de ese fresco de Michelangelo, pero realmente Michelangelo quiso dibujar ahí pues un cerebro, ¿sí? Ahí tenéis un poquito la explicación y es muy interesante, ¿no? Entonces realmente el padre y madre es la fuente y la fuente de todo, es la fuente de sonido. La palabra en acción, canción que se renueva. Y lo que hace Dios es geometrizar, ¿vale? Dios geometriza con el poder del verbo, de la música y de la vibración. Por eso es decir, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces ese verbo es geometría sagrada, presente en todo y es armonía, armonía musical y es vibración perfecta. Como decía Johannes Kepler, donde hay materia, hay geometría. Y eso podemos ver pues en todas partes y si recordamos el detalle del fresco, veíamos una conexión sináptica y nuevamente por la ley de correspondencia del equivalión o del mestre y magistro, como es arriba y es abajo, las neuronas también tienen una conexión sináptica, hay un espacio. Entonces, Dios es amor y ese amor, si nosotros refijamos en nuestro corazón, nos pone en consonancia, en resonancia con el universo, porque el amor es la fuerza más grande del universo. ¿De acuerdo? Pues al sabio Rábulo. Einstein era un gran científico, pero era una persona que aparte de ser muy buen científico, buen físico, buen matemático, tenía mucha conexión con Dios, era músico además. Y aquí hay una cosa importante, o sea, realmente la música, ya he comentado antes, que no hay solo un nivel físico. Y de hecho, pues este científico Manfred Kline demostró que cuando uno ejecuta su instrumento dándole una cierta emoción, la onda sonora que sale no es exactamente la misma. Entonces, es muy importante la intención que nosotros ponemos, ¿no? El amor que nosotros ponemos pues en nuestras interpretaciones y todavía más si somos pues musicoterapeutas o queremos utilizar la música como terapia. Entonces, realmente, como decía, pues la serie de Fibonacci y el número, la razón áurea que se dice, pues está presente en muchos elementos de la naturaleza. Incluso pues en el ADN, en el ADN pues tenemos las bases inetrogenadas que tienen formas pues pentagonales o hexagonales y tiene toda una geometría perfecta. Y ese ADN que está relacionado con ADAN, con Aleph Dalet Men, pues va a estar conformado pues con esa proporción áurea, como hemos dicho, tanto en las bases de polinas como en las perimidinas. Otro elemento a tener presente es que nosotros a nivel celular tenemos un 90% de agua y un 90% de vacío. Pero ese 90% de vacío, lo que se dice del Zhang ADN, realmente no es inservible. Tiene mucha información, pero a nivel más energético. Entonces, de la unidad múltiple perfecta, debe venir la multiplicidad individualizada y conformada con polvo de estrellas. Y de ahí comienza pues la división y la generación, de acuerdo pues a una geometría pues perfecta basada en la flor de la vida, entre otras. Y tal como demostró pues Masaru Emoto, el agua es susceptible de influencia, sí, en la cristalización del agua. Y después también tenemos la doctora del río, que nos dice que por las venas corre luz y que el tratamiento del cáncer es posible con agua de cristal líquido. O sea, realmente al agua se le puede dar una impresión diferente. Entonces, conseguimos una geometría armónica pentagonal perfecta, que es muy salutífera. Aquí, como se fijan, ya estoy comenzando a hablar de nuevos paradigmas, ¿no? O sea, hay que abrir la mente, porque nosotros pues como mosquoterapeutas profesionales pues tenemos una formación, yo he tenido pues varias de másteres, de doctorados, pero no nos tenemos que quedar contentos porque siempre hay que investigar en nuestra profesión, especialmente pues cuando tenemos que asistir a otras personas, ¿no? Entonces, hay investigaciones muy lindas en cuanto al tema del poder del agua, en este caso, pues del agua, pues con buena intención, efecto más aromato, moto, o el agua pues que se le ha dado una geometría perfecta, de acuerdo pues a los estudios de la doctora del río. Y entonces hay que reflexionar, pues por ejemplo, en que el bebé descansa y se forma inmerso en el líquido amniótico, compuesto por un 99% de agua. Entonces, todas las impresiones le van a influenciar en gran manera, porque todo es materia, energía, vibración, sonido, información y forma. Entonces, es muy importante, pues lo que decimos al bebé, como también es importante lo que decimos a una persona o incluso lo que pensamos, porque a través de la red morfogenética eso le va a llegar a esa persona. Entonces, diagramas como estos no nos tendrían que parecer tan raros, ¿no? Si tenemos la mente esa abierta y el espíritu de investigación y de divulgador científico. Entonces, realmente al agua yo le puedo imprimir información de diferentes formas. Y esto ya está demostrado científicamente. Entonces, yo le puedo imprimir información pues con una esfera de cuarzo. Le puedo imprimir información con geometría sagrada, con imanes. Por ejemplo, un imán, la parte de polvo negativo, pues será desinflamante. Puedo neutralizar el agua. Puedo programar el agua. Puedo incluso realizar, llegar a realizar medicinas cuánticas. Puedo imprimirle geometría sagrada. Puedo cantar al agua, ¿sí? Puedo ponerle música al agua. Y está demostrado que esa agua es diferente. Y será con unas propiedades pues acordes a la influencia que he recibido. Bueno, entonces esto es un diagrama que se puede utilizar pues para poner un vaso de agua y darle pues esas informaciones. Entonces, pensamos también por ejemplo en el parto, ¿sí? Que es el momento cero de emersión toroidal impregnativa. Es un momento muy importante pues para bebé. Porque obviamente ahí va a recibir pues diferentes influencias cósmicas reales. Y sabemos que hay diferentes tipos de partos. Está por ejemplo el parto acuático delfínico versus el aéreo. Está el parto vaginal microbiótico versus cesárea. Pero también hay un parto musical con baño sonoro y con canto oración paternal. ¿Vale? El canto libera óxido nítrico. Y el óxido nítrico, entre otras cosas, es un vasodilatador. Y también reforza el sistema inmunológico y tiene otras muchas propiedades. Entonces, por ejemplo, el padre que cante al lado de su esposa mientras la esposa está de parto y recibir al niño con música, con canciones. Obviamente le estamos dando una primera impregnación importante. Y esto es musicoterapia. Pero claro, es una musicoterapia que no se explica normalmente en las academias. Yo sí que lo explico en mis cursos porque yo trabajo más también no solo la musicoterapia clásica que es muy efectiva, sino que yo he querido ampliarlo también a otros enfoques, a otros paradigmas. Y como he comentado antes, holosinérgicos y también cuánticos. Entonces, realmente ponernos en consonancia con el universo. Saber que somos parte del universo, que somos un átomo de vibración dentro de ese gran cuerpo que es el cosmos. Aquí tenemos un cuadro de agradecimiento, cómo saludan al día con instrumentos, con cantos, con oración. Y todo eso se refuerza. Entonces, claro, tampoco nos tendría que parecer tan raro combinar, por ejemplo, la geometría sagrada en sinergia con la musicoterapia. Igual que existe en los centros hospitalarios, en las clínicas, pues hay equipos de interdisciplinaridad. Por ejemplo, está el psicoterapeuta con el fisioterapeuta, con el musicoterapeuta, que entre ellos refuerzan la potencia terapéutica que quieren obtener. De la misma forma, podemos combinar terapias diferentes. Entonces, por ejemplo, meditar en la geometría de la flor de la vida, hacer una oración y ponerle música. Y eso, enviarlo a través del estado alfa, zeta, enviarlo como amor grupal. Por ejemplo, a una persona necesitada, a una embarazada, a un niño. Todo eso es posible. Y ya sé que puede, para algunos de ustedes, sonar un poquito, nunca mejor dicho, sonar un poquito raro. Pero siempre tenemos que tener la intención de comprobar, no de juzgar a priori, sino realmente de comprobar las cosas en uno mismo y los demás. Aquí, donde yo estoy trabajando en el IPS como voluntario, pues hay un proyecto que se llama Oídos Felices, donde será realmente importancia a lo que es la musicoterapia de niños prematuros. Entonces, es importante, como he comentado antes, siempre tocar con el corazón, porque la onda vibratoria va a ser diferente. Usamos la tecnología, sin los diferentes instrumentos que están a nuestro alcance. La flauta tenor tiene las características de que tiene unos armónicos muy lindos, tiene unos graves que envuelven y dan seguridad al neonato. Entonces, tocando con dedos y corazón, con intención, amor y concentración, con conexión, oración e imaginación, nuestra terapia musical será mucho más efectiva. Y, a medida posible, pues implicar también al personal. En este caso, pues hay un enfermero que también canta y toca con su guitarra. Hacemos ahí un dueto. Aquí tienen algún link también, pues para ver ejemplos en YouTube, en mi canal de YouTube. Hay personas, pues también que se adhieren como voluntarios. Que, por ejemplo, tenemos a la violinista, psicóloga y magista de musicoterapia, Pacita. Ella, pues, es ciega. Pero, en cambio, es muy abierta y muy visionaria, pues, espiritualmente. Y, pues, es muy lindo tocar con otra persona, improvisando incluso, haciendo segundas voces. Y, como he comentado también, aprovechando la tecnología, en este caso, pues, la tablet y un programa que es el Core Tracker de Yamaha, donde yo puedo ver los acordes que van apareciendo en la música, que reproducimos como un soporte de abajo, en un pequeño parlante, pero de calidad, que no pasa de 40 decibeles, solo hacemos en hospitales, por ejemplo. Y eso me da pie, pues, por ejemplo, a crear segundas voces y tocar, adaptándome, pues, a los lugares. Aquí, por ejemplo, pues, en cardiología de Nonatos. Aquí, por ejemplo, en Unañita, pues, con cáncer. Entonces, aquí tenía diferentes recursos. Aquí, pues, Catalina se lo pasó en grande con el Omnidram de la ecoterapeuta Irma. Le encantó. Y también, como he comentado, pues, probar, ¿por qué no? Las sinergias, si uno tiene esas capacidades, ¿no? O sea, a veces no hay que ser tan purista. Lo que hay que ser es muy advierto. Lo que queremos, realmente, es ayudar a una persona a curarse. Si nosotros tenemos más recursos, pues, hay que utilizarlos. Si nosotros podemos poner aromaterapia mientras estamos haciendo nuestra terapia, pues, tanto mejor. Si uno tiene, por ejemplo, pues, Reiki y tiene conocimientos de musicoterapia, pues, podemos combinar. Aquí hay un ejemplo, pues, con esta artista que se llama Luciana, que es de Paraguay. Y, realmente, pues, los resultados son muy lindos y son muy visibles. Aquí otro ejemplo, pues, de musicoterapia en el materno infantil de San Lorenzo. Como digo, siempre, pues, con unas melodías muy bien escogidas, muy selectas, que también tienen presente el iso cultural del país donde estamos, pero también isos que son universales, porque hay músicas que son universales. Aquí otro ejemplo, en este caso, del IPS, otro hospital, utilizando, como digo, pues, la tecnología. ¡Vamos! 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 Entonces, lo que hay que procurar es que no haya intrusismo profesional, o sea, no cualquier persona puede ser musicoterapeuta, pero sí que cualquier persona puede aplicarse ciertas técnicas de musicoterapia. Yo, por eso, ofrezco también, pues, técnicas básicas de musicoterapia, ¿vale? Para aplicar el poder y la magia de la música en uno mismo y en entornos muy específicos, ¿vale? Esto es una formación, por ejemplo, corta, ¿no? Pero si uno realmente quiere ser musicoterapeuta, tiene y debe de formarse, pues, en un máster o en una licenciatura. Después puede ampliar, pues, un doctorado, obviamente. Aquí tienes ejemplos de diferentes técnicas que se pueden llegar a realizar. No están todas, están algunas, ¿no? Y también, en la parte derecha, pues, automusicoterapia diaria o la ideal presencia de la música en nuestras vidas. Aquí, pues, una insinuación de cómo podemos aplicar la música en nuestras vidas. Aquí un ejemplo de una canción muy linda de la hermana Glenda, que se titula, si conocieras el amor que Dios te tiene, procurando tocar desde el corazón y en estado alfa, es decir, en estado de relajación, de tranquilidad y de conexión. Entonces, como comento, pues, es importante formarse. Hay muchos másteres, hay mucho material. Entonces, uno siempre puede acceder a esos materiales. Por ejemplo, yo ofrezco, pues, una enciclopedia que creo que es de las poquitas o, tal vez, de las únicas que haya, porque es una enciclopedia multimedia en ocho tonos. ¡Gracias! 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 Y, justamente, estoy comentando un poquito, pues, el octavo módulo, que es el Popurri Musicoterapéutico. Yo he hecho una pequeña selección, una selección de este módulo, pues, para que veáis un poquito todo lo que se puede llegar a aprender que está relacionado con la musicoterapia o con esa abertura que tenemos que tener de la mente, ¿no? Pues, para enriquecer nuestra profesión o enriquecer, pues, esa disciplina. Entonces, cantar una coral, aquí, por ejemplo, estoy con mis alumnos. Cualquier persona de ustedes se puede cantar una coral. Obviamente, cuando uno canta en tiempo real una coral, los armónicos se refuerzan, las energías, la vibración, ¿vale? La experiencia es única. Si uno no tiene opción de cantar una coral, pues, igual, a nivel familiar o a nivel individual con la música. Es muy importante porque hemos comentado que cantar, entre otras cosas, libera óxido nítrico, pero también mueve el diafragma, relaja plexo solar, estimula nervio vago, etcétera, etcétera. O sea, realmente el canto es muy terapéutico. Aquí, pues, comentar que las formaciones básicas tienen que contemplar, pues, de musicoterapia, tienen que contemplar si o si una formación musical, una formación corporal, una formación en neurociencia, en psicoterapia, en neuromusicoterapia y una formación, previamente, de todas las técnicas que hay en musicoterapia. Sí, eso sería, pues, la formación básica, ¿no? Obviamente, uno puede hacer un programa extendido, pues, posteriormente igual, investigando, porque es importante, pues, ampliar los horizontes, crear nuevos paradigmas, pues, con un programa holístico, sinérgico y espiritual. Bueno, aquí hay un prólogo poético de una de las estudiantes que está a punto de recibirse. Realmente, aquí, esto me da pie, pues, a comentar que es muy importante dialogar con nuestro instrumento, improvisar, es muy importante para un musicoterapeuta y también para ponerse en conexión con la magia, con la magia de la música. Uno tiene que sentir realmente ese poder y esa magia de la música si quiere ser musicoterapeuta o aplicar sus beneficios. Y uno puede dar diferentes enfoques, como digo, pues, a la música y a la musicoterapia, ¿no? Hay personas, por ejemplo, pues, aquí hay un artículo de una máster en musicoterapia que es una especialista además en cábala. Y cómo aplica, pues, la musicoterapia en ciertas técnicas, pues, también para profundizar en el conocimiento, de lo que se llama el árbol de la vida, que conecta al mundo físico con el mundo más espiritual. Entonces, todo eso es posible. Aquí os he puesto, pues, algunos apuntes, ¿no? El terapeuta tiene que actuar con intención, con concentración, con oración. Otra cuestión importante es que las emociones negativas realmente se pueden remover y tenemos, por ejemplo, pues, unos trabajos lindísimos del doctor Brian Nelson. Pero hay que decir que esa remoción, pues, es subjetiva y no es permanente. Entonces, realmente uno como persona y como terapeuta, como médico, como especialista, pues, tiene el deber de crecer espiritualmente como persona para que a su vez su acción, su ayuda, pues, también sea cada vez más efectiva. Entonces, hay una forma más objetiva también, pues, de remover esas emociones negativas que es con un trabajo de individuación junguiana. Entonces, realmente la música, pues, no es un mero entretenimiento, es todo un camino, como diría Bruckner. Entonces, cantar, escuchar canciones de diferentes culturas nos abre también la mente. Aquí hay una canción muy linda. Me in the knee of Sifor canaf na. Quien me diera volar como un pequeño pájaro con alas, vagando hacia el infinito con mi alma atormentada. Y, bueno, aquí os he puesto, pues, yo vine aquí a Paraguay, os hablo desde Paraguay. En el 2016 y en el 2017, pues, fundé la Academia Fianza Online, en la cual, pues, presencialmente impartía mis cursos. Pero hay que adaptarse a los tiempos, también a las pandemias. Y cada vez, pues, la formación online, pues, está más en boga. Y uno, pues, también puede ofrecerlo a través de las plataformas. Aquí os he puesto, pues, una imagen donde se refleja cómo cada tonalidad musical tiene también una potencia diferente. Eso los griegos ya lo sabían. Hablaban de los modos, ¿no? Y había modos más melancólicos, modos, pues, que eran más dinamizantes. Y, realmente, si un compositor, por ejemplo, Beethoven, hizo su novena sinfonía en re menor y en re mayor, pues, es por algún motivo. Re menor, grave y devoto, melancolía, rencor. Re mayor, feliz y muy guerrero, el triunfo, aleluya, júbilo, victoria. Entonces, él quería reflejar, realmente, pues, esa alegría de la humanidad de la hermandad, ¿no? Entonces, cuando una melodía está echando una tonalidad, si nosotros la transportamos, pierde en parte una de las características. Pero, a veces, pues, por motivos pedagógicos o técnicos, uno no tiene más remedio. Entonces, está justificado. Pero hay que tenerlo en cuenta. También, en cuanto al tema de la tonalidad, no solo es la tonalidad, sino los timbres musicales, qué instrumentos utilizamos, cómo lo tocamos, si lo tocamos o no con intención, etcétera. Si, por ejemplo, sabemos que un OVOE tiene un instrumento, pues, muy especial, muy melancólico, ¿no? Entonces, aunque tú toques una melodía en tono mayor, el OVOE, de alguna manera, le pone una nota melancólica. Hay efectos que no se estudia en una formación académica y uno, pues, tiene que ir investigando, ¿no? Como, por ejemplo, el efecto Pando. O sea, realmente hay música que está diseñada especialmente, pues, para animales. Y esto, pues, es real. Hay, por ejemplo, el efecto intromístico. Está el efecto de musicofilia. Y otros efectos que uno, como músico, como musculapruta, pues, puede ir combinando. Tener presente, pues, también que la música es vibración, vibra primigenia. Y, por lo tanto, está en mucha consonancia con la creación y con Dios, con la divinidad. Por eso, Bernardo de Cargaval decía que Jesús es música. Y que la música es voluntad de Dios. Y la música es voluntad de Cristo. Entonces, Cristo realmente es música. Y Cristo es canción y Cristo es amor. Para las personas que, además, somos creyentes y que cultivamos esa esfera espiritual, estamos sumando otro punto a favor para que nuestra acción terapéutica, pues, sea todavía mucho más efectiva. Aquí está el saludo al sol, de los pitagóricos, por ejemplo, rindiendo culto, como hacían los teorepeutas, sí, al alma del mundo, se embolsando en el sol como señor de la vida. Pero, obviamente, el saludo al sol era el reflejo de un pequeño átomo de Dios. Porque realmente sabían que estaban venerando y agradeciendo a lo que hay detrás de Dios, detrás del sol. Entonces, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Iyao. Y dijeron, cantaré yo a Iyao, porque se ha magnificado grandemente, echando la mano al caballo y al que en él subía. Entonces, realmente, la música nos puede ayudar muchísimo también en nuestro camino. No solo a nivel, dijésemos, pues de enfermedades y a los pacientes, sino también a nivel de crecimiento. Especialmente si lo utilizamos en ese tercer nivel que había comentado de musicosofía. Y aquí un ejemplo de punto de infección que hubo en Paraguay, que prácticamente nos estaba realizando musicoterapia. Ahora, actualmente, ya hay mucho más musicoterapia transformados en diferentes universidades, en diferentes academias y estamos consiguiendo implementar pues esta linda, disciplina en Paraguay y a nivel también pues internacional pues por la plataforma online. Y aquí hay un ejemplo pues de primer seminario La música es la medicina del alma, donde participaron pues estudiantes, profesores, médicos, enfermeros, enfermeras. Entonces, eso se dio pie pues a comenzar a propagar los beneficios de la musicoterapia. si ponemos por ejemplo en musicoterapia Ignacio Campos, aquí nos damos cuenta de cómo todas las publicaciones y actividades que han permitido de alguna manera incentivar, ayudar a implementar pues esta disciplina. siempre hay que saber escoger, tener pues todos los recursos que en estos tiempos modernos pues obviamente son recursos muy digitales también, tener melodías preparadas, tener pues una selección en diferentes portales de YouTube por ejemplo y utilizar las diferentes técnicas que ya la musicoterapia clásica nos da, la académica, pero que también se puede ampliar profundizando en esos aspectos que estoy comentando, ¿no? Los GIMS, es decir, imágenes guiadas con música son muy importantes porque nos conectan mucho al mundo interior, sí que son técnicas que no hay que aplicar por ejemplo en personas que son psicóticas lo que es la técnica GIMS por ejemplo, ¿no? Porque primero tenemos que conseguir que esa persona tenga una normalidad más acentuada. Aquí os comparto pues algunos materiales gratuitos a los días de todo el mundo, hablar un poquito sobre la frecuencia de 432 que hay mucha investigación y yo he hecho todo un ensayo científico normalmente actualmente se afina a 440 e incluso 442 444 porque suena como más brillante pero no son afinaciones tan naturales como la 432 que tiene 12 armónicos ante los 8 armónicos que nos dan por ejemplo la afinación en 440 entonces mi consejo es que en la medida posible si ustedes pueden cantar, ejecutar, escuchar en 432 mejor que en 440 pero tampoco hay que ser fanáticos y cerrarnos pues a melodías que no están afinadas así o porque ya estamos acostumbrados sí, o sea realmente la afinación en 432 le pone un elemento más o unos cuantos elementos más ¿vale? pero poder de la música pues está conformado por muchos elementos y aquí también os comparto pues canciones místicas que nos ponen en conexión espiritual con la fuente algunos ejemplos de publicaciones sí para enriquecer si tienes tiempo pues puedes acceder al Facebook y ahí pues hay diferentes publicaciones interesantes de diferentes temas siempre enriquecedores y como comentaba antes pues a veces perdón a veces uno puede combinar pues con otras disciplinas que que tenga su alcance en mi caso pues doctor vaya sonrisa yo tuve el nombre de doctor entusiasmo entusiasmo viene de enteos es decir sentirte a Dios dentro de uno y también pues procurando divulgar la musicoterapia en este caso entre estudiantes de la facultad de medicina de la universidad nacional de Asunción en Paraguay e intentando llevar pues la magia el poder la armonía de la música a diferentes pacientes en este caso oncológicos también en cuidados intensivos en pacientes de leucemia comentar que hay estudios que avalan que en Wagner hubo una chispa anímica de Beethoven vale interesante abrir la mente y el corazón para escuchar pues esos conocimientos que son alternativos que son de difícil acceso os recomiendo también pues la video audición cuántica os he comentado que hay una tercera modalidad de musicoterapia que es la cuántica y es cuando esa música resuena con la red morfogenética la red de Indra que decían los indostanes y que está presente en todo el universo y es posible cargar cuánticamente a través de la intención del amor de la atención del estado alfa y zeta cargar cuánticamente una música con poder salutífero esta es una melodía unas melodías un vídeo muy lindo con imágenes muy lindas y con músicas muy escogidas y además se ha añadido una onda portadora una onda cuántica sí con ese poder de sanación entonces realmente Dios gemetiza con el poder del verbo nuestro cuerpo es un laboratorio crístico alquímico y musical nosotros podemos combinar la oración con la música y con la y también con la intención aquí tenemos un ejemplo entonces conciencia amor y conciencia todo se puede obviamente hasta que Dios lo permite porque muchas veces los médicos y terapéutas pues lo que hacemos no siempre es curar sino a veces son cuidados paliativos porque realmente igual tenemos ante nosotros pues un enfermo que es terminal pero siempre siempre nuestra acción pues va a ser beneficiosa si lo hacemos pues con conocimiento y con corazón curiosidades de la naturaleza para los que saben un poquito de acústica pues esto recuerda estas estelas estos reflejos recuerdan justamente a las ondas sonoras que se pueden ver en programas de edición de sonido la danza es muy importante es un barómetro del estado del alma este niño ya se hace automóxica y terapia de chiquito y a mí me pasó lo mismo yo era pequeño cerraba los ojos ponía esos discos de vinilo y me imaginaba paisajes y situaciones pues escuchando la música le bajo el volumen al mundo busco mi canción favorita subo el volumen cierro mis ojos y viajo a los lugares donde soy feliz hay musicoterapias que son diferentes a la que uno académicamente pues ha formado y tiene que respetarlas porque pueden ser tanto o más efectivas que la que nosotros conocemos como por ejemplo la musicoterapia oriental escuchar con el corazón a grandes cantantes grandes músicos obviamente eso ya es terapéutico hacer pues karaoke fin de año celebrándolo de una forma más musicoterapéutica los animales también son muy sensibles a la música el flamenco tiene toda una arqueología de lojondo Petroben realmente fue uno de los músicos pues más inspirados él decía que era Bacchus pero en el sentido realmente superior de que escanciaba el vino de la armonía de la bendición de la música a las personas que lo escuchaban aquí un ejemplo de una alumna que ahora se hizo el máster y después el doctorado de todo el esfuerzo que supone pues formarse de una forma correcta para que realmente seamos profesionales y que no y que no haya ese intrusismo profesional pues que que impera actualmente no cualquier persona puede hacer musicoterapia igual que uno pues tiene que estudiar su profesión entonces recordar pues que hay otras frecuencias también aparte de la 432 que se llaman solfejo cada una de ellas pues tiene sus características sus poderes y eso se puede comprobar también están los sonidos binaurales cuando uno pone dos sonidos que son muy parecidos pero tienen una pequeña diferencia entre el que escucha por el oído derecho y el izquierdo como sabemos se cruzan después en los hemisferios y eso crea un tercer sonido sí y ese sonido que se crea esa pequeña diferencia es justamente el estado alfa es la frecuencia alfa o sea por resonancia escuchando esos sonidos binaurales nosotros podemos entrar en un estado de relajación mental bien entonces otras culturas utilizan sus propios instrumentos de todo incluso utilizó pues el col un líder que era una melodía pues judía sí porque realmente una persona que es de mente abierta no se limita a su propio iso cultural sino que abres se abría a otros isos a otros instrumentos bueno que tal si jugamos al ajedrez pues como si fuera ajedrez rítmico porque el ajedrez en principio es mucho el misterio izquierdo pero cuando ponemos música o cuando ponemos ritmo pues estamos trabajando más con esos misterios y por lo tanto la potencia de juego también va a aumentar la música mueve muchas emociones entonces siempre tenemos ya ese ánimo de ampliar nuestros conocimientos y hay pues personas que tienen conocimientos muy lindos aquí por ejemplo Ramón Genet recordemos el arpa del Rey David que se dice pues que el viento hacía vibrar las cuerdas mientras él dormía y eso le producía ese estado de relajación ese pequeño baño sonoro para entrar en estado alfa y bueno entre los profesionales pues compartir en este caso por ejemplo hicimos un conversatorio de musicoterapia en diferentes campos de aplicación siempre hay que intentar adaptarse también al cliente o al lugar donde está y también utilizar las canciones las melodías que son propias en la línea también pues de los grandes pedagogos musicales como Karl Ulf como Kodaly y los jeans como digo imaginar con música pues son muy importantes ahí si accedéis a a mis canales pues ahí tendréis grabados algunos jeans muy lindos de hecho se recomienda aunque están ahí las imágenes puestas se recomienda que uno se deje llevar para las imágenes internas entonces también os recomiendo mucho cerrar los ojos cuando escuchéis ese jean guiado en el jean pues hay una persona un terapeuta un musicoterapeuta que está dando unas instrucciones está invitando a imaginarse ciertos paisajes ciertas sensaciones y entonces uno si entra en resonancia en ese estado alfa incluso z realmente al final no es que se imagine es que lo ve internamente entonces dentro del tema de la sinergia pues que tal el tándem de psicoterapia y musicoterapia tengo alguna persona pues que se ha formado justamente conmigo que que tiene ambas capacidades ambas disciplinas eso pues es un tándem realmente sinérgico excelente le pregunté a la anciana que es la magia ella sonrió y dijo el latido de tu corazón hay instrumentos pues muy específicos de ciertas culturas y cada uno de sus instrumentos tiene un poder el apetico diferente si por el timbre por lo que provoca por el tipo de onda si porque la música entra por por muchas vías no hay un aspecto de la música que es la sonoterapia que se basa más en las frecuencias y en los armónicos está por ejemplo la música de las esferas está sabemos que el sol pues dibuja ese sagrado infinito en el espacio a lo largo del año y sabemos que realmente cada planeta tiene una suma de vibraciones en una nota síntesis y como diría Kepler pues esas notas síntesis producen diferentes melodías y pueden ir modulando bien entonces como decía pues adaptarse por ejemplo en este caso a Paraguay pues las guaranías las polcas pues son muy interesantes muy lindas y hay que incluirlas en las terapias Jung pues es otra otra persona que da mucha importancia pues a la música vale el mar es como la música contiene y suscita todos los sueños del alma aquí otro ejemplo de mosqueterapia pero también con aromaterapia en este caso pues jazmín que tiene pues sus propiedades específicas también y bueno si tenemos posibilidad de utilizar instrumentos bailes folclóricos del país donde estábamos realizando la terapia tener presente pues lo que decía este gran físico Nikola Tesla entonces realmente él lo que está hablando es de la energía libre divina que se utiliza por ejemplo en Reiki entonces la ciencia combinada con religión es la clave de la sanación porque el poder proviene de Dios el ser divino él cura nosotros somos instrumentos como médicos como terapeutas y al sintonizar nuestra alma con él podemos acceder a su poder curativo cantar te mejora la salud tocar bailar hacer sonoterapia realmente el tema de los cuencos del cuarzo es todo un mundo cuando se excede más de un cuarzo o más de un cuenco tienen que estar bien afinados entre sí para que realmente sea terapéutico podemos llevar la musicoterapia pues a las escuelas a los centros académicos vamos a hacer el experimento de Masaru de Moto ¿vale? para demostrar cómo realmente nuestra intención nuestros pensamientos la música que ponemos lo que etiquetamos a las personas cómo tiene su influencia os invito a que hagan este experimento y implicar pues a los familiares al personal de blanco aquí pues uno tiene recursos por llevar sus instrumentos sus carros musicoterapéuticos aunque el paciente pues esté estriado pues realizar movimientos segmentarios que se mueva la energía combinarlo con risas con sonrisas otro tander interesante es la musicoterapia con la terapia ocupacional incluso aunque haya partido pues un paciente uno puede hacer musicoterapia con los familiares pues para trabajar las emociones y intentar también pues que haya magia en nuestras terapias especialmente pues con los pequeñitos ¿vale? la varita mágica con la cual podemos pedir pues los tres deseos bueno aquí os he puesto pues una paginita de mi diario musical como ha estado presente la música la musicoterapia pues en diferentes momentos de mi vida y eso uno pues lo integra y de esta forma pues también puede ayudar mejor cuando invoca esos recuerdos o cuando los los pasa otra vez pues por el corazón ejemplos de de alumnos que reflejaban como la música les tocaba el corazón lo que sentían y también otro aspecto de la otro enfoque de la musicoterapia que es con canciones específicas que en este caso además esta canción por ejemplo pues una canción compuesta especialmente para recordar pues cómo podemos asistir a una persona ¿sí? cuando una persona pues queda inconsciente y hay que hacer esas 30 compresiones torácicas en medio del pecho alternando pues cuando respiraciones boca a boca ¿qué mejor que una canción que uno memoriza que uno integra y en el momento en que uno se encuentra esa persona que necesita sus primeros auxilios pues la puede atender de una forma más efectiva os recomiendo muchísimo la lectura de este libro o la síntesis pues que que yo os puedo ofrecer de Camille Malclar La religión de la música muy lindo de este autor también otros enfoques como por ejemplo el enfoque que da Josefa Rosalía Luque Álvarez que de alguna manera está hablando de otras civilizaciones muy antiguas y de cómo había unos terapeutas que utilizaban pues el poder de las plantas de la armonía del canto de la música es una lectura muy linda preciosa de cómo la música estaba presente en todos los momentos del día y era terapéutico sí el libro se llama Orígenes de la Civilización Adámica hay otras publicaciones como por ejemplo esta publicación del sabio Tom Moisés la fiesta de la Candelaria los tres aspectos de la diosa Celta Bright diosa de la primavera musa de la poesía y de la música entonces siempre uno especialmente como un museo de la pelota pues va ampliando esos enfoques esos conocimientos y tiene presente que la sanación viene de arriba abajo y de adentro afuera tiene presente la posibilidad de trabajar con otras frecuencias y que no se consigue la iluminación imaginándose figuras de luz sino haciendo consciente la oscuridad porque como terapeutas contra más crecimiento espiritual que tengamos más eficaz será nuestra terapia porque estaríamos más conectados entonces yo os invito pues a esa individuación esa autorrealización íntima del ser para eliminar la sombra de nuestros egoísmos ser conscientes de nuestro mundo interior y hacer consciente nuestro inconsciente recuperar nuestra ánima ánimos y llegar a fundirnos con esa red cuántica aquí una explicación pues más teosófica y más gnóstica pues de esa individuación en la cual pues volvemos a la fuente de una forma pues autorrealizada iluminada con esos tres factores de la revolución de la conciencia que aquí está un poquito explicado en síntesis y como diría Siddhartha Gautama todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo entonces como decía pues hay instrumentos como el web pues que siempre le dan un toque melancónico o introspectivo aquí tienes un ejemplo de una noticia muy lindísima y creo que es un fragmento de la película que nos recuerda que la misión que venimos cumpliendo ahora actualmente pues realmente viene desde épocas remotas y yo recomendaría pues si queréis tener ese crecimiento espiritual pues que siempre os abráis a lecturas dignificantes a libros ayuda a libros que realmente te dan pues pautas para mejorar psicológicamente aquí tienes pues algunos por ejemplo el tratado de psicología revolucionaria de Sanón Beor el cólubo superenta rojo de Raúl Lú los tres factores de la revolución de la conciencia de Don Moisés y aquí muchos otros por ejemplo de Cali Gibran el profeta la vida de Milarepa pues que es lindísimo como borrar al diablo de Napoleón Gil este doctor pues también muy lindo sus investigaciones sí muchas vidas muchos maestros él era una persona que no creía pues en la reencarnación pero al final tuvo unos pacientes que le demostraron lo contrario Arpas eternas de la autora que os he comentado antes Evola Serpita Emplomada que es lindísimo en fin hay muchos libros que nos pueden abrir el corazón de Jung también Taoísmo Introducción a Sociología de Berge también lindísimo este artículo por ejemplo de Yehudi Menuhin también nos nos puede ayudar a cultivarnos y aquí pues una curiosidad ¿no? de cómo cuando uno realiza pues música o musicoterapia en estado alfa con elementos naturales pues a veces se le sucede la magia ¿no? aquí se ven unos orbes al hacer música al dar amor y al elevar la vibración entonces yo os propongo también pues ese enfoque no solo académico sino también sanación holo-melocuántica elevar la vibración de los pacientes ayuda a sanarlos porque los conecta con la divinidad y con la fuente hacerlos felices cantando tocando y bailando aumenta sus endorfinas que es una energía psiconatural el acompañamiento las risas y sonrisas y suscitar recuerdos o escenas lindas amplificadas con la música aumenta la serotonina que es una hormona de bienestar visualizar su curación aumenta la dopamina y por tanto la motivación y ganas de curarse y la oxitocina que refuerza los vínculos emocionales aumenta con un cálido abrazo o un pequeño presente importante dormir a oscuras para que la glándula pineal se agregue melatonina que ayuda a inducir a un sueño profundo y reparador meditación y música y musicoterapia intención atención y oración en nuestras terapias aquí por ejemplo una canción cargada cuánticamente la canción Él vive vale una oración también con música soy amor luz y salud siempre la música lo que va a hacer es amplificar el poder del que hagamos por eso las oraciones los cantos siempre son tan salutíferos otro ejemplo asenación cuántica en el mar de Galilea lo tenéis pues alzado en YouTube cantando y tocando con amor intención y oración en hospitales de Paraguay aquí con el grupo amor en acción ejemplo de terapia sinérgica holística y físico cuántica en este caso con una niña que se llamaba Mia Fiorella como comentaba antes a veces nuestro acompañamiento es de cuidados paliativos pero siempre vamos a intentar que los años que Dios le ha brindado pues sean los más salutíferos combinando en este caso pues diferentes terapias pues para ayudar a que a que esa salud sea lo más óptima posible aquí alumnos se forman en musicoterapia con diferentes instrumentos importante como decía pues que uno esté bien formado como mínimo pues en la musicoterapia clásica ojalá pues también con enfoques más holísticos también incluso cuánticos abrirse pues a otros enfoques a otras músicas aquí por ejemplo la música sufí y otomana como sanación música cuántica en consonancia con la física y la cuántica y la física cuántica porque todo eso ya existe no olvidar pues que los animales son muy sensibles a la música y a la musicoterapia aquí un recuerdo de cuando pasé por el hospital San Pablo Materno Infantil donde hice de mis doctorados musicoterapia sinérgica en neonatología recordar que nosotros podemos utilizar la tecnología los diferentes instrumentos que incluso se pueden plegar si los podemos llevar casi en la mochilita aquí el guitar por ejemplo un piano plegable y pues la tecnología a nuestro servicio como decía pues hay otra otro tándem muy interesante que es el de cuidados paliativos y el de musicoterapia diferentes corrientes de musicoterapia y sonoterapia que hay que valorar respetar y aprovechar aquí los invito obviamente si quieren tener una formación profesional pues al máster que yo ofrezco también ofrezco morales de formación más cortas algunos testimonios de alumnos y alumnas curiosidades de cómo antes de venir pues en este caso a Paraguay ya me estaban indicando desde pequeño que iba a venir incluso escuchando el silbato de un tren que antes existía que ahora no existe y cómo pues uno incluso se encuentra pues con con esas músicas que van a resonar o en otras frecuencias también y uno siempre tiene que tener pues el ánimo de ampliar recordar conocimientos por ejemplo el tema de las arpas eólicas o la magia sonora del viento cómo existía pues arpas eólicas que con con la fuerza del viento vibraban pues estaban bien afinadas entre sí igual estaban en un acorde por ejemplo de mi menor y claro esos armónicos se refuerdan entre sí y sonan lindos aquí pues lo mismo pero de una forma más moderna incluso pues con esculturas y bueno realmente la danza la música todo es mágico nos puede transportar si hay música en tu alma se escuchará en todo el universo el pájaro no canta porque esté feliz está feliz porque canta muchas melodías y gracias la música es crística y está danzando en mi corazón si quieren ampliar pues tengo ahí en Ignasi Campos 432.org ahí hay mucho material también mucho material gratuito cursos links y también si os interesa más el tema de la jumentaria sagrada y la medicina cuántica también en facebook me vais a encontrar y bueno esto es vuestro servicio el servicio de Dios es vuestro servicio muchas gracias ¡Suscríbete y los Si conoces el amor que no te quiero, si lo pudieras, lo que no te quiero regalar. Si conoces el amor que no te quiero, si lo pudieras, lo que no te quiero regalar. Si conoces el amor que no te quiero, si lo pudieras, lo que no te quiero regalar. Si conoces el amor que no te quiero, si lo pudieras, lo que no te quiero. Si conoces el amor que no te quiero, si lo pudieras, lo que no te quiero regalar. Si conoces el amor que no te quiero, si lo pudieras, lo que no te quiero. Si conoces el amor que no te quiero, si lo pudieras, lo que no te quiero. Si conoces el amor que no te quiero, si lo pudieras, lo que no te quiero. Si conoces el amor que no te quiero, si lo pudieras. Si conoces el amor que no te quiero, si lo pudieras, lo que no te quiero. Si conoces el amor que no te quiero, si lo pudieras. Como te sueño, como te sueño, pensarías más en mí. Si conoces el amor que no te quiero, si lo pudieras. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz